¿Qué tal amigos de Estilocracia? Espero que se encuentren bien. Yo soy Ricardo Domínguez y les recuerdo que en Estilocracia aprenderemos que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. La industria relojera es una industria muy interesante, de muy alta tecnología. Siempre han sido grandes desarrolladores de cosas que nos sirven a todos, como por ejemplo materiales de alta resistencia, luminosidades en la oscuridad, etc. Porque usted sabe por ejemplo que un reloj es teóricamente una pieza eterna, debe durar toda la vida, entonces los elementos con los que se fabrica un reloj tienen que durar toda la vida. Y los relojes que se han usado para guerra, para abusos, en el fondo del mar no se ve y ahí fue donde inventaron los relojes luminosos. De manera que siempre ha habido una relación muy fuerte de tecnología en esta industria. Pero ahora han decidido acercarse a la cultura de una manera de alianza con ciertos artistas. Y la fábrica de relojes Oris, de la marca Oris, de los cuales hablaremos en otro video, ha hecho una alianza con un ceramista y escultor célebre muy famoso que se llama Adán Paredes. Adán Paredes es un escultor y ceramista de Oaxaca. Ahí tiene su taller y ha hecho cantidad de obra presente en hoteles y edificios de las principales metrópolis del mundo como París, Roma, Londres, Nueva York, Chicago y obviamente la Ciudad de México. Y ha hecho unos relojes por encargo de la compañía Oris en donde él mismo diseñó las carátulas. Las carátulas llevan un simbolito de los muchos que hay en la cultura oaxaqueña. Cada reloj, cada carátula tiene su propio símbolo. Cada uno es diferente y cada uno tiene su propia representación. El reloj es un reloj interesante. Es un reloj de vestir formal, de maquinaria automática y con pulso de piel, es decir, con correa de piel. Es un reloj de buen gusto, está hecho para vestir y es una pieza única porque no hay otro igual. Solamente se hicieron 21 relojes, 20 para venta y uno con el número 00 que es el que pertenece a Adán Paredes, el creador de las carátulas. Pero además, la cajita de presentación, la cajita donde se guarda el reloj, es también una pieza artesanal muy interesante porque también lleva el mismo símbolo que lleva el reloj y está hecho con una madera de un agüehuete oaxaqueño que tiene más de 2.000 años de antigüedad. De manera que todo este reloj Oris, hecho por Adán Paredes en colaboración con Oris, es una pieza de colección que bien valdría la pena conocer y si usted es un coleccionista, bien valdría la pena que adquiriera alguno. Amigos, eso es todo lo que quiero decirles por hoy. Quiero decirles que las compañías relojeras por fin se han interesado en el arte y que esta es una primera alianza de la que han de seguir otras más con artistas mexicanos. Ha sido un gusto haber estado con ustedes. Nos encanta platicarles y nos encantan sus respuestas. Espero verlos en el foro respondiendo a este video. Gracias.